Varios meses después de la presentación del proyecto realizado y sufragado por el Ayuntamiento de Marchena con un importe de 14.000 euros, encargado al profesor Pablo Millán Millán con la Fundación de Investigación de la Universidad de Sevilla y los trabajos arqueológicos previos también a cargo del Ayuntamiento y realizado por el arqueólogo y profesor Fernando Amores, se ha aprobado el proyecto básico y de ejecución de intervención de urgencia para la consolidación y restauración del Muro Este del apadero del Palacio Ducal de Marchena, que aparece en la imagen. El importe de la intervención es de 74.000 euros a cargo de las arcas municipales. El recinto amoreado de Marchena, que comprende tanto el Castillo de la Mota como el Palacio Ducal, conforma un conjunto fortificado de importancia capital dentro de la arquitectura defensiva del patrimonio histórico español, la cual, en su conjunto, está protegida por el Decreto del 22 de abril de 1949 sobre protección de los castillos españoles, que no llega a ser derogada por la Ley 16-1985 del 25 de junio del Patrimonio Histórico Español, sino que, al contrario, se mantiene y se le da una notable presencia, de manera que a todos estos elementos protegidos por dicho decreto se le otorga la consideración de bienes de interés cultural, BIC. En virtud de su disposición adicional segunda, igualmente, ese conjunto fortificado se encuentra inscrito en el Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz, en aplicación de la disposición adicional tercera de la Ley 14-2007 del 26 de noviembre, el Patrimonio Histórico de Andalucía, mediante el cual los BIC declarados conforme a la citada Ley 16-1985, quedan inscritos en el referido Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz. La Declaración del Conjunto Histórico de Marchena, realizada mediante el Decreto 651-1966 del Boletín Oficial del Estado del 10 de marzo, lo designa como recinto monumental, haciendo fundamental el trazado de las murallas flanqueada por numerosas torres y varias puertas. La Ley 16-1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, dispone, en su artículo 19.1, que, en los monumentos declarados BIC, no podrá realizarse obra interior o exterior que afecte directamente al inmueble, o cualquiera de sus partes integrantes o pertenencias, sin autorización expresa de los organismos competentes en la materia. Por su parte, la Ley 14-2007, en su artículo 28.2, establece que las actuaciones que se realicen en el entorno de un BIC estarán sometidas a la autorización prevista en la ley, al objeto de evitar alteraciones que pudiera afectar a los valores propios del bien. A su vez, en el artículo 33.3, recoge que será necesario obtener, previa autorización de la Consejería competente en materia del patrimonio histórico, además de las restantes licencias o autorizaciones que fueran pertinentes, para realizar cualquier cambio o modificación que los particulares o la propia Administración deseen llevar a cabo en el inmueble objeto de inscripción como BIC, o en su entorno, tanto se trate de obras de todo tipo, incluyendo remociones de terreno, como de cambios de uso o de modificaciones en los bienes muebles, en la pintura, en las instalaciones o accesorios recogidos, en la inscripción. Esta misma Ley 14-2007, en su artículo 94, recoge como órgano ejecutivo a las delegaciones provinciales de la Consejería competente en materia de patrimonio histórico. La competencia para la autorización recae en la persona titular de esta Delegación Territorial de Cultura y Patrimonio Histórico, conforme a lo establecido en el Decreto 2026-2020, de 29 de diciembre, por el que se regula la Organización Territorial Provincial de la Administración de la Junta de Andalucía. Actualmente, el instrumento que regula su protección es el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Marchena, en cuyo catálogo figura con un nivel de protección integral grado A, solo permitiéndose actuaciones de consolidación y adesentamiento, quedando reservado a un uso únicamente monumental. La competencia para la autorización recae en la persona titular de la Delegación Territorial en materia de patrimonio histórico, conforme a lo establecido en el Decreto 226-2020, de 29 de diciembre, por el que se regula la Organización Territorial Provincial de la Administración de la Junta de Andalucía. Analizada la documentación presentada, esta Comisión Provincial de Patrimonio Histórico acuerda, por unanimidad de sus miembros, informar favorablemente del Proyecto Básico de Ejecución de Intervención de Urgencia para la consolidación y restauración del Muro Oeste del Apadero del Palacio Ducal de Marchena. Todo ello a efectos de lo establecido en los artículos 28.2 y 33.3 de la Ley 14-2007, del 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía y sin perjuicio del cumplimiento de cuantas normativas urbanísticas o sectoriales le sean de aplicación, a comprobar por el Ayuntamiento de Marchena. Finalmente, y según el artículo 21.2 de la misma Ley 14-2007, ha de presentarse una memoria al final de los trabajos donde se reflejen las actuaciones llevadas a cabo.